Bueno, vamos rumbo al monumento en contra de la opresión del maestro Alap, el maestro Castañeda, empotrado en el año 1958, sí, lo voy a decir en el parque rontero en esta noche turística. Rumbo al monumento en contra de la opresión del maestro Castañeda, para que escuchen la historia de este monumento que es la memoria de los estudiantes caídos. Y van arrimándose porque no tengo la voz, ya se me acabó de tanto gritar. Este monumento se llama el monumento en contra de la opresión, aunque en la comunidad le llaman el monumento a la familia Castañeda o a Rojas Pirilla, pero antes es en contra de Rojas Pirilla. ¿Por qué? Porque en el año 1929 murió el primer estudiante universitario en Bogotá. Pasaron los años y los estudiantes de la Universidad Nacional hacían un evento para conmemorar la muerte de Gonzalo Bravo, con el primer estudiante asesinado en el año 1929, en junio 8. Y en el año 54 los estudiantes iban al cementerio y hacían un reinado de una semana deportiva en memoria de los estudiantes a Gonzalo Bravo. Y ese día, cuando los estudiantes regresaron del cementerio a la Universidad Nacional, dos policías entraron y mataron a otro estudiante que se llamaba Uriel Gutiérrez. Y ese estudiante era el más activo de todos. Entonces los estudiantes se emberracaron y salieron a protestar por la ciudad. Al otro día llevaron el cadáver de Uriel Gutiérrez y el ejército colombiano que venía de la guerra de Corea lo recibió con fusiles M1 y le disparó, mató 10 estudiantes en la 13 con séptima y Eugenio 53. Y entonces el maestro Castañeda, oriuto de Cali, escritor y pintor finado, dijo hay que hacer monumentos para hacer, para homenajear a los estudiantes. Y comenzaron a soñarse de eso y él comenzó a recoger plata en los sindicatos, en las empresas. Resulta que reunió muy poca plata, pero pasaron los años, ¿cierto? Y en el 60, recuerde que el movimiento estudiantil de aquí de Cali fue el más activo para derrocar a Rojas Pirilla. Entonces, cuando derrocaron a Rojas Pirilla, los liberales, los conservadores, los ricos, dicen los estudiantes unos berracos y comienzan a dar plata, primero para hacer un centro cultural o biblioteca a los estudiantes de la Universidad del Valle. Eso lo daba la CBC a una plata, pero esa plata a lo último la recogieron y la unieron a lo que había recogido Alapé para hacer un concurso para que los estudiantes de Villasarte, del IPC y otros estudiantes hicieran un monumento para ponerlo donde hoy es el parque de, que no lo debemos decir, es el parque de los estudiantes. A lo que le dimos estudiantes anarquistas, universitarios, le dicen que vamos de Jovita. Y ese es el parque de los estudiantes, el parque de la resistencia. Entonces, resulta que había una crítica de arte, Marta Trae, que había llegado en el 53 y Alapé le pasaron la plata y el relator y los ricos le pararon la plata a esa crítica de arte y ella no hizo el concurso, sino que le dio la plata al maestro Negré y el maestro Negré hizo un monumento, un pitre en bronce y lo puso en el parque de los estudiantes. Entonces, ese monumento se fue acabando hasta los Juegos Panamericanos que ya se desapareció y este monumento entonces quedaba, quedaba en el, porque no se hizo el concurso y en el año 58 el maestro Alapé con el maestro Castañeda y los estudiantes del IPC y Artes subieron por este camino, eran gradas en tierra y subían cantando el quinto regimiento español con las piezas para ponerlo aquí porque ellos creían que era la parte más alta donde iba a crecer Siloé y ellos se pararon en el cementerio de Siloé y miraron para acá dijeron, hasta ahí es la parte más alta y aquí hay una roca y lo pusieron aquí, pero miren dónde está ya está cubierto porque miren dónde está la cantidad de gente que ha llegado aquí y con 20, 30 años para Cristo Reyes eso va a estar lleno obviamente eso va a estar lleno o sea que calcularon mal y el monumento se quedó aquí bueno, pasaron los años entonces ellos lo encontraron en el año 1958 pero hace cuantos años, en el 2008 conseguimos una plata con Siloé y le pagamos al maestro Castañeda después de 50 años vino y lo restauró por 5 millones de pesos y lo pagó la empresa privada porque el IPC no aportó nada ni la alcaldía ni nadie y él lo restauró claro que era nomás como darle una cosita allí y pintar y contra todo un amigo que vivía aquí que le decíamos América y él le ayudó a retocar y todo el cuento a lo último, yo no sé si le alcanzó a pagar bien o qué porque hubo como una cosa rara pero de todas maneras se hizo el monumento y pasó la cosa hicimos el evento aquí con la sinfónica de Siloé y los niños mantenimos la memoria y después de que se restauró la alcaldía le dio a unos sinvergüenzas como 37 millones de pesos para mejorarlo pero nuestro sueño era levantarlo más y por dentro hacerle unas gradas para que la gente de arriba pudiera hacer fotografía y la visita acá para volverlo turístico no, los 37 millones de pesos lo gastaron en esta calle ¿cierto? y entonces el contrato dice que habían barandas y una cantidad de cosas y se ganaron fue la plata ahí chimpamente lo que les quiero significar es que este monumento mucha de la gente, algunos abuelos que viven aquí aquí había un señor, el finado Taborda que se andaba con un machetote y los pelados iban a subir ahí al este y el hombre no los dejaba subir ¿por qué? porque ya le tiraban piedra al techo de él el finado lo cuidaba el monumento pero independientemente de todo eso este monumento la comunidad lo ha mantenido aquí desde el año 58 y lo seguirá manteniendo pues ahí cuando se le hace unos huecos y eso se restaura, eso vale huevo uno de niños inquietos y la idea es seguirlo manteniendo pero ustedes pueden observar allí todo lo que es la historia ¿cuál es la historia allí? entonces una indígena teniendo su criatura y el ejército colombiano a través del imperialismo norteamericano le atraviesa una bayoneta y la mata, mire pero el partero o puede ser hasta el marido le está sacando la criatura y aquí vemos un campesino donde el tío San el imperio norteamericano lo está aplastando la cabeza y allí el vivo tío San le está tapando los ojos a otro campesino arriba ese quepis que ustedes ven es de los generales no solamente Rojas Pirilla sino Pérez Jiménez Perón y otros dictadores de la década de 50 al lado de atrás donde están los niños al otro lado está la familia Castalleda o sea la revolución industrial y la familia por el frente también ese a grandes rasgos es la historia de este monumento que los maestros no le habían puesto nunca nombre y desde el año 2007 nosotros con ellos concertados para que le llevaban el monumento en contra de la opresión porque realmente ese sometimiento no solamente es de los estudiantes ¿cierto? sino que estamos contando la historia del país y que sigue siendo la misma historia matando estudiantes matando líderes sociales es la misma historia de la década de 50 no hemos cambiado en nada como tampoco ha cambiado nada la lluvia cada que viene una lluvia fuerte nos mata dos, tres personas hay que hacer todas estas campañas de llevar alimento ropa pero vamos a seguir en la misma dinámica si no hay un cambio estructural que es lo que pensamos y el monumento es el único monumento no hay un cambio estructural no hay un cambio estructural no hay un cambio estructural